Buenas tardes en este tutorial pretendo enseñaros la forma de hacer el nudo que para mí es el más fácil y mejor para unir dos líneas es muy parecido al famoso nudo de sangre pero incluso más simple y considero que incluso es más resistente a la rotura en este caso lo voy a hacer con un 070 que utilizo para hacer los bajos de la pesca de lucios para que se pueda apreciar mejor es muy fácil tenemos aquí una línea y la otra que vamos a unir hacemos en una de ellas la doblamos o hacemos una gaza la superponemos y damos cuatro o cinco vueltas con el hilo simple sobre la gaza 1 2 3 4 pasamos esta punta por la gaza de la parte que hemos doblado cogemos ambos extremos humedecemos con saliva siempre nos hay que humedecerlos en este caso no lo voy a hacer por si hay alguno un poco escrupuloso tiramos y después tiramos las dos líneas como veis se queda un nudo perfecto esto no hay quien lo rompa muchas veces salta antes la línea y ya tenemos un nudo que en este caso con un 070 es imposible de romper pero vamos ya os digo que muchas veces salta antes la línea que este simple nudo